No, don Nico, no más que yo. Hola, 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 hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, te lo pongo. Es que a veces me quedo atrás. Y no vayas a quien se arrepienta. Usted no sea payaso, no me jale en la cola. No, soy incapaz. ¿Listo, don Fernando? Sí, listo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Fernando, te entrego, Ana.